grabar vale vamos con el siguiente vídeo este vídeo quería quería hablar sobre mi experiencia trabajando en un concert con el center por un año y medio menos un año y tres meses algo así aquí en portugal trabajo supongo no sé si buen remunerado en mi caso era haciendo llamadas a personas en españa clientes de diferentes empresas de seguritas direct esas empresas que se ponen cámaras que contratan las personas así en las casas para que controlen su casa no sé si funcionará yo lo que hacían las llamadas también de iberdrola de bank inter de bbva de santander vale un trabajo supongo bien porque estás sentado en tu casa un poquito puedes tener un poco de estrés con una o dos llamadas o tres o cuatro llamadas pero referente al trabajo así no sé si es porque ya yo estaba en tantos trabajos pero era algo normal es un trabajo llamar a una persona y decirle que tiene que pagar las facturas de electricidad en español en otra cosa sería si trabajar en un call center hablando otra lengua como el inglés tendrías que dominar esa lengua para comunicarte con esa persona pero bueno del 1 al 10 cuánto le doy a ese trabajo que tuve era como que no era atención al cliente era como que contactar a las personas no sé cómo se le dirá eso contacta ellos contrataron a la empresa y yo también los contato para hacer los cobros de las facturas y así entonces del 1 al 10 cuánto le doy a ese trabajo sería un 8.5 de mi experiencia en todos los trabajos que he tenido porque era un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde después de las 2 de la tarde entraba el siguiente grupo que era de 2 y 15 o una cosa así hasta las 8 o 8 y media porque en españa nosotros hacemos llamadas de españa en españa creo que por ley de protección de datos se puede llamar a ese tipo de clientes después de las 9 de la noche por lo que leí pero bueno si tienen la posibilidad de conseguir un trabajo de call center en español o en una lengua que dominen como el inglés alemán otras lenguas muy bueno entonces mi recomendación intenté conseguir un trabajo y quedarse mucho tiempo en un call center yo sé que es muy estresante mi hermano está trabajando actualmente en una empresa hablando inglés y bueno ahí sentado solamente que es un poco cansativa a la vista y ir con clientes si pero hay muchas posibilidades que si no consigues trabajo en un call center hay otro tipo de trabajo que puede ser en la hotelería recepcionista en la cocina en otro sitio pero mi experiencia en un call center chao nos vemos se cuidan